pues aquí vamos amigos estamos en tierra verde una vez más miren cómo está realmente se ve calmado pero hay mucho viento amigos qué pasa que este es el único lugar que donde estoy hoy no me da el aire de frente así que vamos a echar el primer tiro que estamos pescando con el cabeza y rojo y estamos pescando hoy con el cabeza y rojo está un poquito arañado pero siempre resulta bien vamos a ver y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está, amigos! ¡Miren, amigos! ¡Ahí está el robalo! ¡Ahí está! ¡Tremenda picada! ¡Está muy bueno, amigos! Y son las 4 de la tarde, amigos ¡Ahí está, papi! ¡Sí, está en la derecha! ¡Ahí está, amigos! ¡Míralo, ahí viene! ¡Míralo, ahí viene, amigos! Muy buena picada esta, amigos ¡Ahí está! ¡Todo para ustedes! ¡Vamos a desengancharlo! ¡Muy buena picada! ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! ¡Para ustedes! ¡Vamos a soltarlo, ok! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Súper! ¡Muy buena! ¡Primera captura esta! ¡Ahí va! ¡Vamos a seguir, amigos! ¡Vamos a seguir, amigos! siento algo ahí ahora, siento algo ahí ah, perdí la caja, lo ves ahí pues eché un tiro y se fue aquí tengo un mono de 30 libras, o sea un líder de 30 libras y mi sedal también es de 30 libras lo que estoy haciendo es empatándolo, o sea de aquí lo que estoy haciendo es simplemente empatándolo le damos vuelta y vuelta y vuelta y este que tenemos aquí, pues lo metemos por la gasita dos veces ahora sí cuando jalamos ahí está todo amigos cortamos bien ok así va quedando pues para mi presilla esto es una presilla ahí está, con quita vuelta simplemente le vamos a dar vuelta aquí y se lo vamos a introducir por la primera seca seca a muchas personas, no les gusta pero no tengo ningún problema yo con las presillas ahí está ahí está y pues como ya saben esto es un yosuri es un mac cristal mino de 125 ahí está ahí está que hace está ahí hay un poco de movimiento que se hay un poco desplazé Ah, ahí está amigos Ahí está Tenemos otro Super, super, me encanta Este está un poquito más chiquito, así que vamos a ver qué sale Es un saltarín amigos, ahí está Miren el agua Ahí está, es un saltarín chiquito Miren Ahí está Wow Hermosa foto esa ahí, vamos a tomar una foto Muy bonito amigos Ahí está Con el cabecirrojo De nuevo Sigue dando de qué hablar ese cabecirrojo Pues Soltémoslo amigos Ahí está Muy bonita captura esa Super, super Ahí salió Así nos vemos ¡Suscríbete! 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 pues van a ver cómo está aquí el aire amigos para que vean tengan una idea de lo que le digo de lo que le hablo ya se siente porque porque estamos llegando aquí a la punta del callito y se siente más el aire miren vamos a probar aquí a ver ahí está amigos miren no sé qué es pero ahí hay alguien una barracuda amigos miren una barracuda wow hermosa sorpresa esa miren ahí está todo con el cabeza y rojo ahí está ahora pues soltemos la también super 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 ahí está amigos mírenlo, ahí viene ahí está es un saltarín quiere meterse para abajo de las matas mírenlo, ahí viene pues este tiene mejor tamaño este tiene muy buen tamaño ahí está y todo con el mismo cabeza y rojo miren miren eso amigos desde tierra verde ahí está ahí va ahí va está bien bajito así que va a pasar un poquito de trabajo para hice pero ahí va ya salió super pues ya se está haciendo oscuro así que casi ya son los últimos tiros y al parecer la marea también ha bajado y 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 ¡Suscríbete!